Tras cumplirse un año del escándalo develado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominado Los Papeles de Panamá, ahora se podrían iniciar nuevas investigaciones. Por lo menos, así lo afirmó la jefa del Ministerio Público del país canalero. Es muy probable que se hagan otras investigaciones de las reuniones sostenidas en Auroloz. Recordemos que allí hay una representación judicial de más de 23 países. Estos 23 países, de una u otra manera, están llevando investigaciones en el caso de papeles. ¿Esto qué significa? Que el intercambio de información nos permite a nosotros, eventualmente, abrir otras investigaciones. Recordemos que en el escándalo de Los Papeles de Panamá, un centenar de medios de comunicación revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufet panameño Mozart Fonseca para crear sociedades offshore en distintos paraísos fiscales y supuestamente evadir impuestos. Precisamente, los socios principales del bufet Mozart Fonseca, Ramón Fonseca y Jürgen Mozart se encuentran en detención preventiva desde el pasado febrero por su presunta implicación en la trama de corrupción brasileña conocida como Lavallato. Otro caso que ha salpicado las más altas esferas políticas y económicas en Panamá ha sido el escándalo de Odebrecht, cuyas investigaciones avanzan en la Fiscalía Canalera. Las investigaciones de Odebrecht están avanzando y están avanzando bien y a paso firme. En esas investigaciones nosotros tenemos, o las Fiscalías llevan, más de 17 personas que están procesadas. De estas personas procesadas hay seis que en estos momentos están pendientes de toma de decisiones con respecto a su situación cautelar en atención a las corpus preventivos que se presentaron desde el 25 de enero del presente año La jefa del Ministerio Público panameño aseguró que el país está comprometido con la colaboración internacional y el intercambio de información y anunció que próximamente llegarán al país autoridades judiciales de Portugal y Grecia.